En 2014 nace Todos a Una, la única plataforma de micromecenazgo especializada en patrimonio cultural y natural de España. Una herramienta muy útil que sirve para apoyar a aquellos promotores públicos o privados y ofrecerles los medios técnicos, económicos y materiales para la salvaguarda, difusión y conservación del patrimonio. Después de cinco años de andadura, nos renovamos, mejorando nuestros servicios y ofreciendo más facilidades para el promotor y el donante. Admitimos pagos en efectivo, transferencias bancarias y aportaciones con tarjeta. Adquirimos experiencia. En seis años hemos recaudado más de 356.000 euros para salvar nuestro patrimonio. Pero nadie dona si no conoce lo que financia. Hispania Nostra es la única plataforma altruista especializada en divulgar las necesidades de nuestro patrimonio artístico. Internet y sociales son sus armas de captación. En el 19 hemos tenido 10 proyectos aprobados. Y eso supone un récord, un crecimiento anual de casi el doble. En Balcabado León necesitaban 20.000 euros para salvar su artesanado mudéjar de hace 500 años. Objetivo conseguido. Y en Badocondes Burgos 40.000 para restaurar el retablo. Les han sobrado 5.000. Un motor de impulso turístico para el propio pueblo. La ley de mecenazgo permite desgrabar un 75% lo ha aportado, pero los expertos no creen que esa sea la razón principal de este boom. Es más, la gente habla de pasión. La pasión por conservar lo mejor que tienen y que eso sirva también para luchar contra el éxodo rural. Vuelta a casa, el obispado de Alcalá ha puesto en marcha una campaña para recaudar fondos. La campaña de micromecenazgo que estamos haciendo gracias a Hispania Nostra es una campaña pues para buscar ayudas para poder comprar la pieza de Londres. Más de 2.000 personas se han beneficiado de su correspondiente derrabación fiscal. El micromecenazgo acude a lugares recónditos. Es la voz de la sociedad civil que defiende su legado. Es el latir de la unión de todos. Revélate contra el olvido. Hispania Nostra. Patrimonio. Somos todos.